A los turistas les costó entender la situación de alerta por coronavirus, aunque la población local estuviera muy concienciada. Las localidades turísticas de Tenerife también han adoptado medidas que contengan la pandemia. Así ocurre en el norte de la isla, en el municipio de Puerto de la Cruz. Bien, pues aquí en el Puerto de la Cruz estamos viviendo esta excepcionalidad, esta crisis sanitaria y por lo tanto también crisis económica, poniendo todo el esfuerzo y el empeño en buscar de forma regular que esta administración nos separe y que la ciudad pueda afrontar estos momentos. Hemos tomado diferentes tipos de medidas, desde medidas sociales, a medidas económicas, medidas también para mantener unos servicios, medidas con el personal y con el empleado público para que la administración nos separe, para que muy pronto después de pasar esta gran dificultad nos encontremos con una ciudad preparada para afrontar los grandes retos. Estamos muy preocupados, eso no se le escapa a nadie por diversos motivos, una por la capacidad que podamos tener como administración de dar respuesta a las familias más vulnerables que sufran ahora mismo el desempleo y otras cuestiones, como también lo estamos por un sector que es el sector principal de nuestra economía, que es el sector turístico, apoyando, como no puede ser de otra manera, a los hoteleros, a los empresarios del comercio, de la restauración de la ciudad, que está impaciente por conocer cuánto va a durar esta situación y qué futuro le espera. Pero queremos también trasladar un mensaje de optimismo, de agradecimiento y de felicitación. Las gracias a toda esa ciudadanía que cumple con crece todas estas restricciones. Las gracias también a todos los profesionales de distintos sectores que están y que nos ayudan a mantener la calma en una ciudad como Puerto de la Cruz. Y hablo en primera instancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como también la propia policía local o los voluntarios de la protección civil de todas las ONG, desde Cáritas hasta Cruz Roja, que nos están prestando apoyo. Y la Fundación Canaria José Luis Montesino, a todas esas personas que se ofrecen voluntarias para paliar esta situación, como a todos los profesionales, tanto del ámbito sanitario como el dependiente de establecimientos farmacéuticos, de alimenticios, de cualquier otra índole que está dando con normalidad esta situación, a los servicios municipales también de transporte, a los taxistas, en fin, a todos esos cientos o miles de profesionales que no pueden quedarse en casa porque tienen que estar trabajando para los demás, como lo está haciendo también el empleado público para poder ofrecer a toda la ciudadanía una asistencia telemática a través de las propias redes o a través de los correos electrónicos o de asistencia telefónica. Aquí está también el gobierno a pie del cañón para afrontar la difícil situación que nos vamos encontrando, pero sobre todo para empezar a proyectar y llenar muy pronto nuestras calles de optimismo. Evitar salir a la calle, lavarnos las manos con frecuencia, acudir a fuentes oficiales para informarnos, son algunas de las cuestiones prácticas que se volverán rutina para los tinerfeños como mínimo durante los próximos 15 días.